La historia de Nuestra Señora de Guadalupe contiene innumerables milagros. La que más impresiona es el hecho de que durante casi diez años, cuatro mil personas se convirtieron al cristianismo al día. Dado que Brasil tiene cerca de nueve mil personas, lo que significa en dos días nuestra ciudad se convertiría. Eso es realmente milagroso. Al igual que la mayor parte de México no crean en Cristo en México en el momento de la presión de Nuestra Señora, de modo que la mayor parte de nuestro país hoy en día no crean en Cristo ni crean en su iglesia. Nuestra Señora de Guadalupe sigue siendo un intercesor importante para las personas, tanto en México y también en nuestro propio país. Su título no es la Patrona de México, pero la Patrona de las Américas, y por eso necesitamos su intercesión al norte de la frontera también. Nuestra Señora de Guadalupe es también la Patrona de Movimiento Provida, y que ella es la única aparición de la Virgen donde la Santísima Virgen esté embarazada en la aparición. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nuestra nación que todos aquellos que no conocen a Cristo puedan experimentar la conversión y que podemos experimentar un crecimiento milagroso en el respeto a la vida. Gracias. 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 Gracias.